Lo que estamos haciendo hoy es tratando de ponernos en los zapatos de otro actor vial, en el caso de un conductor de camión, y de mostrarle a la gente, mostrarle a los motociclistas cuáles son los puntos ciegos para que evitemos que de pronto el señor del camión no nos vaya a ocasionar algún accidente. La forma más fácil de visualizarlos es si no vemos al conductor, él no nos está viendo. Este tipo de vehículos por sus dimensiones no es fácil de conducir y es bueno respetar mucho los espacios. Nos ubicamos en el puesto del conductor para que la cámara muestre lo que él alcanza a ver. En su espejo izquierdo no se ven motos. Ahora, la visión panorámica nos muestra que la vía está libre. Y parece que desde el derecho tampoco se ven motos. Pero al bajarnos vemos que sí. Hay dos motociclistas a la izquierda. Dos más justo al frente de nosotros. Otras dos a la derecha. Y como si fuera poco, dos más detrás del camión. Que este experimento nos enseñe que ninguna muerte en el tránsito es aceptable. Todas son evitables. Todas las que se ven Sukhoo Bird. Todas las que se venвал. Todas las que las que la Sans sayinges de yourselves en la lista es en asociولar. Todas las que el Curiacomo no a sus gustos. ¡Es casi unbetXista! Todas las que se ven sus socios senhores y a su ha gotten cover. ¡C ventilation! Todas las que laileri que tiene querigue. Todas las queOR un большое tiempo y eso se lo saben en todo ya que se nos seated Y obviamente que no hay ninguna parte que solo estén la velocidad como si muestra los Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video